Con mirada penetrante, su voz serena y de mato, lutería de alto alcance, visión nocturna de gafes, entrenamiento especial para resistir los ataques. Estrategias militares y técnicas antiataques, la escuela del macho preto también carga talibanes, a su lado un comandante, con los randos orientales. Siempre viene impresionado, un ropa tipo militar, rifles y trocas blindadas, también me gusta cargar, aunque no sirve a nada, cuando tengo que pelear. Traigo a mi mando un equipo de armamento militar, que lo toman, lo suicidan, como arrispas al panal, para defender la plaza, sangre voy a derramar. Dicen que soy sanguinario, por la forma en que trabajo, me gusta ver al contrario, con la cara boca abajo, traigo en mil venas la muerte, con ella siempre cabalgo. Más su queda en esa granada, la firma del macho preto, hombre de pocas palabras, su presencia causa efecto, su trayectoria es muy larga, su carrera va en ascenso. Gracias. 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 Gracias por ver el video.